Padre e hija se embarcan en un viaje inolvidable. Estar con su hija Alaya es el momento de mayor felicidad para Tony Costa. Padre e hija se han embarcado en un viaje juntos de lo más especial que llenará de memoria su mente y su corazón. Con motivo de las vacaciones de primavera, han preparado algo que siempre supone un planazo para los dos. Desde sus redes sociales, el bailarín contaba la aventura que él y su pequeña, que acaba de cumplir nueve años, han arrancado y ya están disfrutando al máximo. Si hay algo que Alaya disfruta es viajar a su segundo país, España. Allí tiene a toda la familia del lado de su papá, sus tíos, sus primos, sus abuelos. Recién aterrizamos, ambos mostraron cómo fueron esos primeros momentos en Valencia. Allí, la abuela Carmen les esperaba con un plato típico del país, el cocido. En las imágenes, Tony y su princesa se muestran saboreando el exquisito manjar que les repondría de un viaje tan largo. El profesor de baile contó que, además de estar con sus seres queridos y en la ciudad que le vio nacer, tienen muchas sorpresas preparadas para Alaya. Llegamos a España. No hay nada como planificar un viaje tan especial junto a Alaya, nos esperan días de ver a la familia, ir a Andorra, hacer snowboard, viajar y seguir creando memorias juntos, expresó Tony emocionado. Momentos únicos que hacen aún más fuerte y especial la unión de padre e hija. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!